Se prepara el elenco de Barnechet, está Boris Sagredo frente al balón con la número 18. Seguramente va a ser un centro llovido del área ya que estamos a bastantes distancias del golero. Le pegó Sagredo, la pelota va a tres cuartos, deja ancha, la recupera San Luis desde el fondo. La tiene Diego Rojas, Juan, contragolpe Canario. Se vienen los Canarios, vamos con todo. Rodrigo González que le abre con Cuadra. Cuadra que tiene la pelotita, se demoró Cuadra, pero la toca bien. Se va a meter González, lo canto, 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 golazo. Gol. Gol. Canario, Canario, Canario. Amarillo, amarillo, amarillo. Gol de San Luis, gol de la palta, gol de la chirimonia, gol de Guillota. Tremendo contragolpe después del tiro libre servido por Boris Sagredo. Y se dieron un festín entre Rodrigo González, Maximiliano Cuadra y Fernando Coniglio. O fue, no, es Coniglio, no es cierto, el autor del gol, muchachos. Fernando Coniglio para el 1-0. San Luis de Quillota lo gana. Y es todo alegría acá en Quillota, como vio el gol de Carlitos Solárez. Dos hombres, 11 metros de distancia, uno quiere ser el héroe, el otro quiere ser la figura. Está frente al balón Felipe Flores, FF17, al frente Pablo Heredia. Va a venir la orden del juez del Cotejo, el señor Abarzúa. Viene el pitazo en cualquier momento, sonó el pitazo del juez del Cotejo. Corre Flores, le pegó. Gol. Gol. De Barnechea, Felipe Flores, anota la igualdad acá en Quillota, en un partido de lo más chato. Y cuando menos se lo merecía Barnechea, se coloca la igualdad acá en Quillota. Felipe Flores de penal, San Luis de Quillota 1, Barnechea. Va a venir el tiro libre para San Luis de Quillota, seguramente va a ser un centro en el segundo palo. Aparece un jugador parada, le pegó. Gol. 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 Pero qué golazo te mandaste papá. Gol. Canario, canario, canario. Amarillo, amarillo, amarillo. Gol. Gol de la palta. Gol de la chilemoya. Gol de Quillota. Gol de San Luis. La agarró chanchita, la agarró llenita. Final de oro para un partido que era para el olvido. Despertó la barra, despertó la hinchada. Y Sebastián parada en el minuto 48 cuando ya todo se acababa. Coloca el 2 a 1. Coloca el gol del triunfo. San Luis de Quillota lo gana en su casa. Y lo gana gracias al gol de Sebastián parada. San Luis de Quillota 2. Svarnaceuno.